Vamos a hablar hoy con alguien que nos puede invitar a conocer algo de la cultura japonesa. ¿Estás, Sergio? ¿Estás en línea? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Sergio. Es un placer tenerte. Bueno, no sé si escuchaste un poco la introducción. Y me parece que la verdad que la colectividad japonesa es importante en nuestro país y ese lugar fantástico que es el Jardín Japonés. Es una invitación a estar un poquito en Japón en contacto con su cultura, con sus tradiciones y con este concepto de sin prisa, ¿no? De poder conectarse con la naturaleza. Contanos un poquito a quien no tuvo la oportunidad de estar en el Jardín Japonés, ¿de qué se trata? Bueno, el Jardín Japonés es un oasis de paz y tranquilidad en medio de la ciudad. Es un lugar de recreación, contemplación, meditación y reflexión. Es un lugar ideal para la introspección. Y también es muy importante el hecho de transitarlo cuando uno está estresado y nervioso, ¿no? Siempre decimos que el Jardín Japonés te aquieta el alma, ¿no? Ya el hecho de ingresar te vas dando cuenta que realmente está cambiando tu sintonía. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Por más que haya mucha gente, cuando uno ingresa al Jardín Japonés siente como un microclima muy especial. La verdad que sí. A ver, yo hace muchos años, no sé si por ahí lo conocés, mucho, pero muchos años, ¿no? Me hice amigo de un periodista argentino, descendiente de japoneses, de la colectividad, que se llama Andrés Asato. Y Andrés, pero hace muchos años me llevó a un restaurante donde iba la gente de la colectividad a comer sushi que no estaba de moda. Y un poco de la mano de mi amistad con él, que no es riverplatense como vos, es académico como yo, son cosas de la vida. Ahora, empecé a conocer un poco de esta cultura y cuando uno ve su gastronomía, su arte, y como te dije, yo tuve la oportunidad de estar cuatro veces y sueño con volver, ver ese concepto del tiempo, de la cortesía, de la pausa, de la reflexión, que aún en Tokio, que es una mega ciudad, lo podés ver a cada paso. Primero y principal, has brindado un nombre que es un referente para la colectividad como Andrés. Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho, y es uno de los grandes periodistas que le ha brindado la colectividad japonesa a la Argentina, a la sociedad argentina. Así que, me emociona hablar de Andrés Asato. Vos sabés que el japonés cuida tanto su individualismo, que es muy importante ese respeto al prójimo. Es por eso que el japonés es tan respetuoso, es tan silencioso, es tan pulcro, y no invade al prójimo. Y eso es un valor que es muy importante dentro de nuestra cultura, porque vos fíjate que cuando has estado en Japón, todo es muy ordenado, ¿no? Todo es muy estudiado, muy estructurado. Es una sociedad fantástica. A ver, yo como argentino, y por estar argentinizado, admiro mucho mis antepasados, mi esencia, pero me cuesta vivir en una sociedad tan estructurada, ¿no? Prefiero nuestro país, obviamente, con mucho orgullo y con mucho sentimiento, pero uno tiene esas raíces tan impregnadas y que uno siempre intenta continuar con ese legado, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros padres. Y eso es lo más lindo, ¿no? Que nosotros sentimos los japoneses en la Argentina, ¿no? Ese orgullo, de ese respeto, de esa hombría de bien, de que cada uno vino a portar su granito de arena a este bendito país que le abrió sus brazos, sus puertas, y bueno. El gran ejemplo es que mi abuelo, que falleció a los 94 años, todos los días escuchaba la radio y a las 12 cantan el himno, ¿viste? Y yo veía que él se emocionaba y que siempre lloraba. Y le digo, ¿por qué lloras? Porque me dice, esta tierra bendita me dio todo. Me dio una familia, me dio a ustedes cuatro nietos y soy muy feliz de ser más argentino que japonés. Claro, él vino a los 30 años y falleció a los 94. O sea que tenía 64 años de argentino. Claro, claro. Imagínate la devoción desde su tintorería de barrio, el respeto que forjó, ¿no? Así que imagínate, uno en el barrio es conocido por mi abuelo, viste que mi apellido es Miyagi, pero acá en el barrio me hice en Taira en honor a mi abuelo y me da un orgullo, ¿no? Que todos sean Taira y eso es muy fuerte. Y eso es lo que nosotros, los Nikkei, los descendientes japoneses debemos continuar, ¿no? Es el legado de tanta buena madera, ¿no? Y de tanta ilusión cuando tocar un suelo argentino. Por ejemplo, vos sabés que mi abuelo vino a la Argentina porque trajo a su mamá, a mi bisabuela, porque su hermano, que venía de Perú a la Argentina, le dijo, traela a mamá en el año 52 a un paraíso. Y Argentina era eso. Era en el 52 la quinta potencia en el mundo, oro en sus arcas y un paraíso para poder vivir. Y como le dijo el hermano mayor de mi abuelo a mi abuelo, traela a mamá para que no sufra más y para que viva en un paraíso como lo es la Argentina. Porque lo sigue siendo, por más que hayan pasado muchas circunstancias, ¿no? Pero es un país tan bendito que el japonés está tan agradecido. Y eso es muy fuerte, ¿no? Sergio, el programa este que se llama Y si todo sale bien, que conduce Andrea Méndez Brandán, y que vamos por ese lado, ¿no? Por hablar con gente, con organizaciones, con empresas, que intentan que este mundo sea un poquito mejor, sustentable, cuidar el planeta que vivimos. Llevámonos a pasear al que no estuvo nunca y al que estuvo llevarnos de vuelta. Ah, hacedme una visita en el Jardín Japonés. Porque realmente uno sale distinto y uno en pleno corazón de la capital desacelera rápido. Llevámonos a pasear al Jardín Japonés. ¿Qué te puedo decir del Jardín Japonés? Es parte de mi vida, ¿no? Yo este año cumplo 30 años de trabajo en el Jardín. Imagínate la satisfacción que yo siento que siendo director de prensa y relaciones institucionales yo estoy en contacto permanente con los medios de comunicación, con las redes sociales y con las instituciones gubernamentales, las asociaciones japonesas. Imagínate qué orgullo uno siente en difundir un paraíso porteño, ¿no? Un legado de amistad entre Argentina y Japón. ¿Por qué hay un Jardín Japonés tan grande y tan lejos de Japón? Lo certifica más de 125 años de amistad. Imagínate eso, ¿no? Y es un paseo inolvidable. Es un paseo que cuando vos ingresás, como se dice vulgarmente, bajás un cambio, te aclimatás a lo que es la templanza del lugar por sus senderos, por sus caminos, por sus monumentos, ¿no? Por ese paisajismo japonés que te transmite estar en un instante en el mismísimo Japón. Imagínate siempre, yo les digo eso, ¿no? Cuando uno no puede ir a Japón, por muchas circunstancias, vengan un ratito al Jardín Japonés, que se van a sentir un poquito más identificados con mis antepasados, ¿no? Y es un lugar precioso, en donde describírtelo, lo tenés que vivir, lo tenés que transitar. Pero también hay lugares muy bonitos, ¿no? Como lo es el puente zigzag, el puente de las decisiones, un puente fabuloso, en el cual, bueno, como la vida misma tiene vaivenes, no es lineal, y en cada quiebre de ese puente deberás ir cambiando la mirada e ir pensando, reflexionando, y seguramente cuando termines de transitarlo, seguramente habrás tomado la mejor decisión de tu vida, porque es justamente un puente de introspección y de reflexión, como lo es todo el Jardín Japonés. Dicen que cuando vos transitas el Jardín Japonés, cada golpe de vista que vos brindás, que vos haces, es una fotografía para el alma. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar, ¿no? Que no es solamente pasear por un lugar distinto, diferente, sentir la cultura japonesa flor de piel, porque te lo transmite el paisaje, pero a la vez tiene mucha connotación, ¿no? En cada rincón tiene su significado, y eso sí, sin lugar a dudas, cuando vos ingresás, te abstraes de todos los ruidos, y aunque haya muchísimas personas, se mimetiza ese clima, y no vas a ver gente corriendo, gente nerviosa, gente gritando. Todos están como hipnotizados, y en un estado on, que es, todos transitan, caminando, ¿no? Muy, muy ligeramente, muy tranqui. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo se refleja en la gente? Que la gente está como tildada. Y eso es fabuloso del jardín japonés, ¿no? Obviamente que además del jardín hay muchas propuestas, hay diversas. Vos corregime, pero tiene que ver con ciertas plantas, con la importancia que el japonés le da a la naturaleza, a la vegetación. Un jardín no está hecho así porque sí. Todo tiene su razón de ser. Además, tienen en determinados momentos del año ceremonias muy especiales, y también, obviamente, ese fantástico regalo que da la naturaleza en el jardín japonés, que son los cerezos, ¿no? Es así. Vos lo dijiste. Cada año tiene su participación estelar, ¿no? Cada momento del jardín es realmente un momento único. Hoy, nuestro jardín japonés los están adornando unas zampatiens, que son unas flores de la familia de la alegría del hogar, pero son oriundas de Indonesia, pero desarrolladas en Japón por Sakata Circle Corporation. Es un colorío inigualable, inolvidable. Hay zampatiens en el camino de las azaleas, y también hay zampatiens en la isla grande, en la isla principal del jardín japonés, en donde se desarrollan todos los espectáculos, y también tenés una vista increíble. Pero vos lo dijiste, los cerezos se distinguen cuando viene el invierno crudo, que también es una cosa muy loca de la naturaleza, porque, bueno, nosotros tenemos cerezos simples, de los cuales florecen únicamente en el invierno, ¿no? en el crudo, frío, pero se tiñe el jardín japonés del camino de los cerezos de un colorido rosado inolvidable. Y encima el significado de los cerezos, ¿no? El símbolo de la felicidad efímera y fugacidad de la vida, ¿no? Vamos a recordar a la gente que nos está escuchando, que estamos con Sergio... ¿Cómo se pronuncia? ¿Miyagi? ¿Cómo es la pronunciación? Muy bien, muy bien pronunciado, Miyagi, porque en realidad cuando vos lo ves escrito se dice Miyagi, ¿no? Porque es M-I-Y-A-G-I, pero está muy bien pronunciado que es Miyagi, y es un apellido bastante común en Okinawa, ¿no? Y bueno, y muy representativo porque, bueno, está la película de por medio, ¿no? Karate Kid y también, bueno, la serie Cobra Kai hoy que también tiene mucho protagonismo, ¿no? Y encima mi historia, ¿no? Que yo también hice karate, pero yo siempre digo que el verdadero Miyagi es mi papá, mi padre. Ahí te iba a llevar, ahí te iba a llevar. En noveno dan de karate, mi papá vive en Tokio y su maestro antes de fallecer, Katsuya Miyajira, que se encontraban en Okinawa, le dijo, quiero que difundas el karate okinawense en la isla grande, en Tokio. Así que bueno, mi papá está hace más de 20, 25 años en Tokio enseñando su pasión y yo siempre digo que él es el verdadero señor Miyagi, ¿no? Es una práctica y un maestro fabuloso, fabuloso. Lo admiro muchísimo. Y reconocido en todo el mundo. Le recordamos a la gente que puede entrar a la página que es jardinjaponés que se llama nada más y nada menos que la contemplación como camino que es lo que venimos hablando. También hay gastronomía, está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 18.30 también el espacio gastronómico y además tienen mucha, como decís vos, mucho contacto con distintos actores de nuestra sociedad. Donaron el millón de origamis para el programa de reciclado de la Fundación Garrahan también, Sergio. Eso fue muy fuerte, ¿sabés? Eso fue muy lindo porque en un momento viste que hay una leyenda de las mil grullas, ¿no? No, contala. Que hay una nena, una niña, Sadako, que ella empezó a hacer grullas, ¿no? Y llegó a las 640 y pico y fallece por la radiación de la bomba de la bomba atómica en Hiroshima y sus compañeritos en homenaje a ella completan las mil grullas y se dice, bueno, que desde entonces hacer mil grullas es para pedir un deseo muy importante en tu vida y también es un deseo de sanación, ¿no? Que haciendo mil grullas te vas a sanar. Entonces, un día, nuestro presidente de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa que administra el jardín japonés que se llama Kazunori Kosaka dijo, no hagamos mil grullas porque es muy sencillo, hagamos un millón de origamis, no hace falta grullas, hagamos un millón de origamis por una Argentina mejor, porque van a haber un millón de deseos escritos con nombre y apellido para que nuestro país esté un poquito mejor. Así que imaginate cuando llegamos al millón, lo festejamos el 11 de noviembre que es el Día Internacional del Origami, hicimos un gran festejo, vino gente de la Embajada de Japón, vino gente de YICA, que es otra institución gubernamental japonesa, y vino la gente de Garrahan porque les donamos ese millón de origamis, ese millón de papeles a la Fundación Garrahan para que ellos también sigan adelante y sigan solventando una obra maravillosa. Así que imaginate que nosotros en el Jardín Japonés durante todo el año está en movimiento, como está ahora con una gran muestra de pintura oriental por Cintia Nakamillo que es una artista fabulosa y que también ella ofrece charlas y demostraciones todos los domingos como los va a ver el 18 y el 25 que serán charlas muy importantes para la difusión de ese arte oriental. Se viene este próximo sábado, ¿sabes? es muy interesante el ciclo de cine en el Jardín Japonés. El ladrón de llave se llama esta película inédita en la Argentina que conjuntamente con la Embajada de Japón organizamos. Es una película cómica. Vengan este sábado pero antes inscríbanse a ciclodecine arroba jardín japonés punto org punto ar allí los anotamos y los esperamos en la carpa Kioto y a las 4 de la tarde del sábado 17 vamos a hacer esa gran proyección. Y por supuesto bueno el domingo 18 se viene el show de tambores japoneses se vienen actividades muy bonitas ¿no? para poder compartir con todos ustedes para que no solamente admiren y se maravillen con el Jardín Japonés que está más lindo que nunca pero también poder ofrecerles actividades culturales de excelencia que estamos siempre desde la dirección de cultura ¿no? Sergio recordanos a la gente que nos escucha por Ecomedios ¿dónde está ubicado el Jardín Japonés? ¿qué día se puede visitar? ¿en qué horario? El Jardín Japonés se encuentra entre las avenidas Berro y Casares en pleno corazón de Palermo muy cerca de lo que es el Club de Amigos muy cerca de lo que es el Ecoparque el Planetario el Museo Sibori y el Rosedal ¿no? estamos emplazados en un lugar maravilloso en el corazón de Palermo ¿no? y los esperamos todos los días de 10 a 18 45 horas con una entrada general de 1500 pesos menores de 12 años y mayores de 65 años es gratuito ¿y por qué te acentúo estos 1500 pesos? porque la gente ¿no? que cuando ingresa y abona su entrada está contribuyendo a automantener el Jardín Japonés porque ese es el convenio que nosotros tenemos con el gobierno de la ciudad que es el dueño del predio pero la Fundación Cultural Argentino Japonesa lo cuida desde 1989 pero sabemos bueno que con ese aporte de las entradas nosotros podemos seguir manteniendo nuestro amado y bello Jardín Japonés si es un lugar fantástico es un lugar realmente para ir con la familia porque como decíamos ¿no? además del jardín hay muchas pero muchas actividades culturales para empezar a entender un poquito Japón y obviamente también la posibilidad de tener el placer de degustar el estilo de comida japonesa y también bueno tiene mucho que ver con esto que insistimos con Andrea acá de un mundo sostenible de un mundo donde entendamos que hay que respetar la naturaleza y la verdad que Japón en su conjunto de islas digamos hay un respeto por naturaleza tan pero tan grande y por ahí la película ¿no? Karate Kid bueno y está asociado con el Karate y con tu apellido pero también con el cuidado que tenía el de la película respecto de su bonsai lo que para la cultura japonesa significa cuando uno va por Japón que es muy chiquitito no hay los grandes por ahí jardines que uno ve acá pero las casas no en Tokio sino en el Japón más profundo en los barrios comunes todos tienen su jardincito bueno incluso en un momento me habían regalado el jardín seco es un Bonseki se llama creo que es donde también tiene que ver con el pensamiento con el estado de ánimo y con la reflexión así que la verdad Sergio te agradezco muchísimo que nos hayas llevado a pasear por el jardín y nos hayas dado una entrada a la cultura japonesa y la verdad que me gustaría en un momento hacer un encuentro a Sato Miyagi y yo para poder compartir un momento juntos y si es en el jardín japonés va a ser espléndido hagámoslo hagámoslo ese encuentro y hagamos un vivo este lo vamos a hacer también transmitiendo del jardín japonés y mostrando todas las bondades del jardín y poder pasar un momento con ustedes un placer yo te agradezco de corazón el tiempo que nos destinan para difundir la cultura japonesa y el jardín japonés y el jardín japonés que hoy es uno de los lugares icónicos de la ciudad y hoy nos sentimos muy orgullosos de difundir la cultura japonesa durante todo el año así que muchísimas gracias a vos por ser un embajador tan importante y bueno esos puentes que tienen ustedes vos sos un puente también entre ambas culturas y yo creo que siempre es bueno aprender del otro y yo te repito mi impresión de Japón fue no sé que para darte un vuelto en un negocio te extienden las palmas de la mano hacia arriba que el taxista tiene guantes blancos que el taxi tiene encaje blanco que dejas un teléfono arriba de la mesa y te olvidaste te van a buscar para dártelo hay un respeto una discreción y un respeto que a mí me impactó mucho tengo en mi corazón ir a Okinawa y a Kioto así que espero en algún momento concretarlo pero mientras tanto voy a estar muy pero muy contento de estar con vos en el jardín japonés y vamos a hacer un vivo de ahí así que muchas gracias Sergio por tu tiempo será un honor recibirte un cariño muy grande a todos los oyentes y por supuesto los esperamos en nuestro paraíso porteño siempre gracias gracias a vos seguimos en y si todo sale bien